Llamas Tu cuerpo pide, tu cerebro busca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? No haces nada bien, tu vida se apaga Y tú confies quien te roba la cara Y sales a la calle Tu cuerpo pide, tu cerebro busca No vives más que para ello Tu cuerpo pide, tu cerebro busca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Y sales a la calle Tu cuerpo pide, tu cerebro busca No puedo confiar en ti Tu cuerpo pide, tu cerebro busca Y sales a la calle Tu cuerpo pide, tu cerebro busca No puedo confiar en ti Tu cuerpo pide, tu cerebro busca Y sales a la calle Tu cuerpo pide, tu cerebro busca 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 Tu cuerpo pide, tu cerebro busca